Jump, bandera roja en el micrófono Así es, por un transporte al servicio del pueblo Alza el pasaje, también el pueblo Con los conductores y los pasajeros Alza el pasaje, también el pueblo Con los conductores y también los pasajeros En el paradero abordaron de nuevo Son las pesadillas de todo pasajero Te hacen retrasar, que si le cae mal De 60 lucas, un partete puede sacar Hablo de los minions, chaleco reflectante Que con los paquitos se suben por delante Al medio y por atrás, para atajar Quien siete de gamba, no, no puede pagar Tarifa abusiva, desangra nuestro pueblo Mala mantención y falla en el metro También en las micro, la plata se la roban Empresa imperialista francesa y de Colombia En otras regiones, la cosa es peor Luca 800, sale el boleto De ida y de vuelta, robo explícito 25% del sueldo mínimo Tanto es lo que cuesta poder transportarse Repleto va el vagón, hay que apretarse Mientras que los ricos viajan limusina En su auto caro, tocan la bocina Para repudiar al pobre por luchar Que cortó la calle y salió a protestar Hay que organizarse, dijo una vecina Abajo la tarifa, cara también abusiva No quieren multar, a rapero y cantante No quieren bajar, vendedores, ambulantes Por entregar, un poquito de arte Por protestar, contra el abuso constante No quieren multar, a rapero y cantante No quieren bajar, vendedores, ambulantes Por entregar, un poquito de arte Por protestar, contra el abuso constante Dentro de las micro, la publicidad Tiene el objetivo, criminalizar Masas contra masas, quieren enfrentar Por la tarjeta VIP, el rojo pasar Ponen de enemigo, al propio chofer Que por arduo trabajo en el casa de comer Ni siquiera tienen, donde ir al baño En los terminales, haciéndose gran daño Pero su salud, el jefe se la niega Con el subcontrato, lo tienen en la cuerda Por eso compañero, te quiero saludar Que gracias a tu trabajo, se mueve la ciudad Evadir, no pagar, y a la calle a protestar Movilización, debemos impulsar Para que el pueblo, aprenda la protesta Que solo organizado, podemos darle vuelta Esquema social, dividido en clase Hasta en el transporte, se muestra el desfase Todo privilegio, que tienen los ricos En los usurpados, al pueblo y a sus hijos Alza el pasaje, caminará el pueblo Con los conductores, y los pasajeros Alza el pasaje, caminará el pueblo Con los conductores, y también los pasajeros Alza el pasaje, caminará el pueblo Con los conductores, y los pasajeros Alza el pasaje, caminará el pueblo Con los conductores, y también los pasajeros ¡Gracias!